no se hagan conmigo lo del ataque ideológico ni nada de la campañita contra revolucionaria ni un carajo que ustedes yo lo conozco bien que yo sepa donde ustedes vienen no me voy a callar y tampoco le voy a aflojar la tuerca así que ustedes saben conmigo hasta que se la voy a apretar hasta que ustedes suelten todos los pines con tu cajita de bola para que sepa conmigo se le vaya el croche y se van a ir lo más abajo es que ustedes van solo lo más abajo lo que pasa es que como son una pieza en la maquinaria un engranaje que está afectado yo soy su extractor es el que le voy dando hasta que suelten y salgan de ahí porque desde que ustedes no encajan no engranan ni poniéndole patinete ni con un patinete esa gente ruedan bien no dejan de hacer ruido chicos pero para mal mira en la estupidez que se entretiene en esa gente en hacer una feria poner cuatro carpas porque eso no es ni feria que es lo que es una feria una feria donde llevan payasos donde una intervención de esa de llegar y poner cuatro pedazos de hierro con una lona y porque consigna y buscar dos tres que tengan una cosa del cursito de gastronomía que han trabajado como motos limpieza con una mala cara del barrio tú sabes cómo es eso así son las importantes porque están vendiendo pecados no claro es un ratico nomás eso es efímero cuando haya pecado todos los días a ustedes se les va a quitar la cara esa de querer freír pecado pero ustedes están haciendo lo de freír pecado pecado si oye eso ustedes nunca han frío pecado para 14 mil alumnos de ser tranquilo ustedes no saben qué es lo que es ni pelar papa para una escuela entera oye ni cocinar kilos y kilos y kilos y kilos de arroz y kilos y kilos de chícharos y kilos y kilos de plátano y kilos y kilos y kilos de pan y kilos y kilos de mantequilla y kilos y kilos de leche cuando se cocinaba para 14 mil personas en una escuela todos los días había veces que tú no querías ver ni las cosas entonces ustedes están haciendo ahora lo de la cara porque están pidiendo un pecado es verdad que ustedes por favor la vida yo los pobres dios perdón a los que no saben lo que hacen bueno si saben lo que hacen lo que el pecado le hace crece que parece que tienen un oro en la mano que tiene que haber pecado donde quiera alimentación es lo que hace falta no intervención política y jugando con la usando la comida como política porque sólo eso lo digo que se van a hacer ellos hasta la comida la usan como alma pero canel no deja de comer canel es un petífero todos esos son unos petíferos esos son los que comen y se embarran todas como cerdos se la dejo aquí para que ustedes vean somos los pingüinos del caribe además de ser los gitanos del caribe sin agua sin luz será que seremos los topos o los camellos del caribe también el sistema no funciona un país rodeado de mar y cero pescado la fauna marítima de cuba es una propiedad de la familia castro y sus comparsa de la caída se tenía que decir se dijo gracias octavio alemán por ese comentario para que ahora se vengan a hacer ellos lo que es lo que es pescado en san pedrito así para que hay porque no hay pescado en toda la habana y esto santiago de cuba en todo el país que hay pescado por toda la habana de oriente a occidente de la punta de maicía al cabo de san antonio a lo largo y ancho de la isla estamos rodeados de mar oye por nuestras costas y aguas aledañas como pasan brancos de todo tipo por la angota para el guatún por ahí pasa de todo de todo pasan por hasta la ballena jorobá pasan por ahí y estos chichumanes te van a venir a decir así no porque si tenemos pescado los niños no pueden tomar leche bueno ahora apareció el pescado en san pedrito y cuando no estaba pescado los niños no tomaban leche ni siquiera la que llevó el profesor puente de barquilla tampoco se la tomaron porque en dólares esa la sacaron digo esos dólares se los vendieron se la ganaron en dólares cara sinvergüenza la revolución no va a dejar nadie apatronar donde se han parado que no vamos a quedar sin petróleo que vamos a producir que tenemos las arcas llenas no pero ahora le están diciendo que no tienen plata que están palmados que no van a poder producir electricidad que se les quemó la de esos flotantes que yo bueno no chicos no que vamos a respaldar que si la tropical que si la caribe que si la tarjeta si cuando llega el país tiene que comprar una tarjeta y recargar que que se yo que se cuándo que no podemos acertar la divisa pero ahora si queremos acertar la divisa porque hemos perdido demasiado no candela esta gente intervención de guajagón de pescado y sin guatao viejo de nevera a venderlo en san pedrito que esos pescados tú lo eches en el aceite caliente esos pescados se baratan se abren se abren y lo podrío que están y la gente no se dan cuenta por eso nada más de verlo se ve que están que que se lo coma por favor la vida pobre de tu ciguatera pobre páncreas insulina para eso coño lo producir tómate un galón por ahora oye Jaime un abrazo ustedes saben con esos apagones esos frigorifos esos pescados no sé cómo están es de hondo bueno yo yo te lo dejo a tu a tu a tu criterio ya no hacerte migaja viste no hacerte migaja ellos tienen ellos hay comida hay comida y para vendértelo en dólares hay bastante país hay plata ¿no es verdad? y comida bastante ¿no es verdad? a ti quieto a ser vamos a estar aquí salud Jaime un abrazo chao chao yo tengo guita de águila se me va una chao chao